¿Qué es la adicción? Pero adicciones hay muchas. Por ejemplo, la que vamos a tratar hoy es la adicción al trabajo. No solo pasa por la droga, por el sexo y otros más, que vamos a ir desarrollándolo en lo sucesivo. Así que me gustaría que me comentes cómo una persona llega a la adicción al trabajo. Por ejemplo, ¿cómo se llama la persona también adicta al trabajo? Porque supongo tiene un nombre. Bueno, este tema es muy interesante porque en general no tiene mucha difusión. Exactamente. Cuando la adicción uno lo asocia a drogas. Pero el tema es que hablamos nosotros de conductas adictivas, más que adicciones. Una conducta adictiva quiere decir que una persona siente la necesidad imperiosa, compulsiva, de tener un objeto, ya sea la droga, o en este caso el trabajo, o el juego, o la comida. Y un pensamiento compulsivo y una acción compulsiva lleva a que uno no reflexione ni piense. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción al trabajo es una enfermedad también. O sea, las adicciones son una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque tiene que ver con lo físico y lo psicoemocional. Entonces cualquier deterioro de eso nos lleva a una enfermedad. Pero esto también es una posición ética, también nosotros lo podemos pensar, ¿no? Porque, o sea, uno puede pensar si es una enfermedad que ya estaba y en este tiempo se descubrió, o si se construyó la enfermedad, ¿no? Por eso hablamos de una posición ética. La relación al trabajo es como que en una sociedad como la nuestra está como muy, digamos, es como impulsado también. O sea, tiene, digamos, buena fama. No es lo mismo que el adicto al paco, digamos, o a la cocaína, que adicto al trabajo, ¿no? Porque estamos en un ambiente competitivo, de mucha exigencia, donde todos tienen que tener éxito y muchas horas de trabajo. Entonces esto se confunde un poco con la sociedad. Dinero. Sí, exactamente, ¿no? Entonces pasa porque la persona está full todo el tiempo, que bueno, no tiene tiempo, no tiene tiempo, entonces está como, ¿no? Está como permitida, entre comillas, o propenso. Es propenso uno a caer en eso, digamos. Exacto. Si está en una conducta adictiva, digamos. No tiene un nombre especial. La otra vez encontré uno que era en inglés, pero tenía que ver con más como un apasionamiento al trabajo. Pero si hablamos de pasión al trabajo, no es lo mismo que adicto al trabajo. Porque en una adicción intervienen otras cosas, que no tienen que ver con la pasión. ¿Y cómo se detecta, por ejemplo, este individuo adicto al trabajo? Bueno, el problema... ¿Cómo, digamos, determinás la diferencia entre una pasión o una adicción al trabajo? Bueno, una adicción tiene que ver con, como yo decía antes, una compulsión, ¿no? Una cosa desmedida, o sea, no interviene la voluntad. Ese es el primer dato específico del otro. En la pasión al trabajo uno tiene el, bueno, me encanta lo que hago, qué bueno. Podrás pasar muchas horas, pero hay un corte. En las adicciones no hay corte de ningún tipo. O sea, por lo menos no se da cuenta y por eso nosotros distinguimos uso, abuso y adicción. No es lo mismo. Pero para la gente es todo lo mismo. Una cosa es usar algo, otra cosa es abusar, otra cosa es ser adicta. Entonces hay mucha gente que abusa del trabajo, como abusa de las sustancias, ¿no? O podemos decir, qué sé yo, los bebedores sociales. Ustedes hacen un abuso. Pero después en las semanas también, por ejemplo. Entonces, en el caso del abuso que se hace en el trabajo, puede ser, bueno, una persona que trabaja muchas horas toda la semana, pero hace un corte. Llega a fin de semana, llega a vacaciones, se las toma y hace un corte. En las adicciones no. Son actos irreflexivos donde actúa la compulsión, donde no hay voluntad. Por eso no es que la persona pueda hacer algo. La persona está totalmente tomada por eso. Es su único lazo. No establece un lazo con otro que no sea eso. La primera pista, si vos querés, es el deterioro de las relaciones que tiene. O sea, se corta todo porque se vincula solo con eso. O sea, en este caso con el trabajo. Se aísla de la familia, de los amigos. Totalmente, sí. No tiene tiempo. Vive ahí, totalmente tomado por esa situación y no pasa por otra cosa. O sea, decimos, nosotros siempre decimos, no pasa, no hay cuerpo en las adicciones. Porque no hay otro cuerpo, porque el único lazo es con eso. Ahora, este individuo X del cual estamos hablando, se va de vacaciones y no se desconecta del trabajo o por ahí tampoco se va de vacaciones por estar pendiente de sus tareas. Es lo que decimos antes. O se va con el netbook. Claro, sí, sí. O sea, hay que ver si hace un corte. Porque una cosa es, ¿no? Bueno, se va de vacaciones y uno dice, ah, no, pero se fue de vacaciones. ¿Cómo decís? Se fue con el netbook, los notebook o vive con el netbook. O sea, hay gente que veo que está en la playa con el netbook. Sí, claro, exactamente. Habrá que ver qué está haciendo, ¿no? Igual, por supuesto. Pero la primera pregunta, ¿en este lugar hay wifi? Entra en un cambio. Claro, sí, exactamente. Están totalmente atentados. Es que nos pueden cortar. O sea, ahí detectamos. Las pistas son esas. Nos pueden cortar y por más que estén. Con otro, es entre comillas. Porque están con toda la familia y como decís, están con la netbook o el teléfono. Y no cortan, no prestan la atención a lo que está alrededor. Sí, sí, sí. Por supuesto, esto no interviene en la voluntad si es una adicción. Esto tiene que estar claro. Y la libido también juega un papel importante respecto, digo, de esta adicción. Si me va bien en el trabajo, tengo ganas de hacer el amor o si no me va bien en el trabajo, entonces no tengo ganas de nada. Solo me importa esto. Está bien y como decís vos, ser un ser exitoso. Es que exactamente, vos decís un punto clave. Porque la libido tiene que ver con toda esa energía sexual depositada en eso. Entonces ahí, chao, se cortó. Se cortó. Es muy difícil que el individuo, que ya te digo, es adicto, no el que está abusando, digamos, es adicto, puede establecer lazo con el otro. Porque incluso el lazo que lo, digamos, lo une a ese objeto de su adicción es sexual. Es un lazo sexual porque es un goce que él siente. Un goce en términos de que es un exceso. Es un objeto ilusorio que viene a completar todo como si no le faltara nada. Entonces el individuo se siente completo, por lo cual es muy difícil también que él venga a consultar. Porque él se siente completo, no va, no siente necesidad de una consulta, digamos. Los que se angustian son los de alrededor, digamos. La gente que dice qué le pasa, que está todo el día en la oficina, todo el día en trabajo, no puede ser corte. Pero él en sí no. Porque en un primer momento, digamos, podemos establecer que sí, que hay una angustia en donde ese objeto, para taparla, recurre a ese objeto. Pero como inmediatamente ya lo tapó y se siente completo, él ya no se va a angustiar más. Está totalmente taponada su angustia. Son los de alrededor los que por lo general vienen a consultar o piden consejos o tratan de llevarlo a la consulta. Ahora, entonces, si es un adicto, ¿podemos decir que este individuo X es un enfermo? Es un enfermo para la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué te aclaro esto? Porque como decíamos antes, el tema es una posición ética ante las enfermedades, ¿no? Yo me acuerdo una vez, para Filosofía, me habían justamente dicho que prepare un tema sobre las adiciones. O yo elegí las adiciones, no me acuerdo. Había que hacer un trabajo. Y yo hice todo un trabajo, haciéndome la canchera, todo eso. El profesor me sacó corriendo, me dijo, pero ¿de dónde sacás vos que es una enfermedad? O sea, empecemos a pensar por ahí. Yo tuve que hacer todo un trabajo, ¿no? Que está bueno, digamos, pero fue frustrante. Porque yo ya partía, bueno, es una enfermedad tal, ¿de dónde sale? Bueno, entonces tuve que hacer toda una reconstrucción, bueno, que a partir del siglo XIX, cómo se empiezan a considerar las adiciones y cómo surge con la industria farmacológica, todo eso, todo eso, las adiciones no sustancias. Pero más allá de eso, investigar lo que son también las anorexias o las bulimias, que, claro, que no es que, por eso te digo, no es que ya estaban y uno las viene a descubrir. También la sociedad construye necesidades y también construye enfermedades. También hay un negocio, no seamos inocentes detrás de todo esto, ¿no? Entonces uno puede ponerse, digamos, desde el punto de vista de decir, bueno, es una enfermedad. Si lo tratamos como una enfermedad, es esto que te decía, no interviene la voluntad, entonces tampoco le podemos exigir, digamos, a los enfermos que, bueno, que mejore, que, ¿viste? esas falsas propagandas de que se pueden curar o qué sé yo, a través de las religiones. O sea, no interviene la voluntad del individuo, o sea, que quiere decir que va a necesitar una ayuda. Si lo tomamos como enfermedad, va a necesitar una ayuda de un profesional que, bueno, que cada caso es particular porque cada caso, cada persona es, digamos, es adicta por algún motivo. No es que haya una regla universal, digamos, algo le pasó, que habrá que investigar en la historia de la persona, que lo llevó a, ya sea, consumir drogas, jugar compulsivamente, estar en el trabajo todo el tiempo. O sea, habrá que ver cada caso particular. ¿Y vos creés que hay algún modo de prevenir esta adicción al trabajo? Sí, yo creo que hay tres factores, ¿no? El primero, el individual, familiar y social, ¿no? Como en todo. En el social, ya te digo, es muy complejo porque con respecto a lo del trabajo, está demasiado fomentado el espíritu competitivo, el ser es tener, ser es valer, ¿no? Ser, tener, valer, ¿no? Entonces es como que la persona se siente, o sea, impelida de alguna forma a eso. No cualquier persona, hablamos de las personas con las tendencias a las conductas adictivas, que algo le haya pasado y escape por ese lado. Entonces es de lo social y ya, como decíamos antes, o sea, tiene buena prensa, el tema de todo estar a full, estar en el trabajo, qué sé yo. Entonces es como que no está bien definido eso. O sea, no hay una política de una prevención a la adicción al trabajo. No la hay porque es como que está fomentado, más bien. Respecto a lo familiar, bueno, las familias, digamos, podemos pensar que son, digamos, como la matriz de todo, ¿no? O sea, como uno cría a sus hijos, pero tampoco podemos caer en echar culpas y que sea un, digamos, un destino, una fatalidad de que te tocó esa familia y no puede salir. Está bien, te tocó una familia, digamos, seguramente hay algo deteriorado en el sistema de comunicaciones, porque la palabra adicción ya lo dice, ¿no? Es la persona que no puede comunicarse. Entonces, algo habrá fallado en el sistema de comunicaciones. Todas las familias se manejan con un secreto familiar, no una novela familiar. Es algo de un secreto en donde se genera esta novela, como si fueran las novelas que nosotros vemos en la tele. En torno a eso se arma nuestra historia también. Hay mitos, hay cosas de las que se puede hablar, cosas de las que no se puede hablar. Eso es así en toda la familia. Pero en cada individuo eso va a influir de determinada forma de acuerdo a su individualidad. Por eso no es que en una familia a veces vemos que uno no enfermó y el otro súper enfermó, digamos. Entonces, ¿pero qué? Son los mismos padres. Pero ahí hablamos de la singularidad de cada uno. Ahora, vos tocaste un tema familia. De algún modo, digamos que esto afecta a la familia, ¿verdad? Sí, sí. La familia se siente afectada porque, ya te digo, la primera pista es el deterioro de la... Además, es un ser aislado. Es un ser aislado que, sí, vive en su goce permanente. Entonces, cuando hablamos de dicienes hablamos de goce, es un exceso, la persona se siente completa. Y son los demás los que se angustian, o sea, no puede compartir nada porque no existe un otro para él. O sea, ya perdió, cuando hablamos de goce hablamos de una falta de deseo, ¿no? Entonces, digamos, la persona ya perdió contacto con el mundo. O sea, por eso, como vos decías, puede estar en una playa simulando estar de vacaciones, pero no está ahí. Es otra persona, digamos. Y este individuo, hombre o mujer, intenta llegar a la perfección a nivel laboral, digamos, está constantemente tratando de ser el número uno o compitiendo consigo mismo, ojo, no me refiero a los demás solamente. Sí, exactamente. Es, digamos, como vos decís, es una competencia con uno mismo en el sentido que no existe el otro, ¿no? Digamos, siempre va a querer más, más, más. ¿Por qué? Porque una de las características de las adicciones es el tema este de que es como que a más compulsión, más, este, uno tolera menos las cosas, ¿no? Hay menor tolerancia, cada vez tolera menos los tiempos. Entonces, este, es como que cada vez necesita más y más y más y más. Y, bueno, ya se perdió totalmente de vista. La verdad que yo no vi un caso, este, grave de adicción al trabajo. Pero, bueno, los estudios indican que, bueno, cuando una persona está totalmente tomada por esto, es, como decían antes, un aislamiento total, en donde, digamos, el perfeccionamiento tiene que ver también con las obsesiones y todo eso, ¿no? Habrá que ver en qué estructura cae también esta adicción. Ahora, estamos hablando de la persona, dijimos que diferenciamos el apasionado por el trabajo y el adicto. Bueno, estamos hablando de el adicto al trabajo en relación de independencia o dependencia, ¿no? Claro. Digamos que, si yo tomo a este CVX en una empresa, para el dueño, para el empresario, es la persona ideal. Claro, exactamente. Va a ser horas extras, se va a quedar hasta la noche, hasta la madrugada. Claro, es verdad lo que vos decís, porque justamente, es lo que hablábamos antes, el factor social que tendría que ser el preventivo, o sea, ¿dónde vamos a encontrar un jefe que diga, no, está trabajando mucho, haga menos, no vamos a encontrar a alguien así. Entonces, esto va a ser fomentado. Y si no es fomentado, igual la persona se siente fomentada eso, o sea, es más allá del jefe que haya, ¿no? Pero, digamos, si es un empleado ideal, obviamente, se va a quedar más horas, se va a llevar trabajo a su casa y va a vivir para la empresa y va a querer que la empresa sea la mejor. Además de todo, va a querer también que no existe otra cosa fuera de eso de la empresa. Para el anuncio, obviamente, su vida es eso y no hay otro mundo, digamos, es huirla. Claro.